El mundo se encuentra en un continuo proceso de cambio y, en consecuencia, también el mundo industrial y laboral. Ejemplo de ello son la inteligencia artificial, los robots, los vehículos autónomos, la edición genética, piezas fundamentales de la última revolución industrial, la denominada industria 4.0. Una industria que se caracteriza por unir el mundo físico, digital y biológico a través de las nuevas tecnologías. Afecta a todas las disciplinas, economías y áreas de trabajo, así como a las ideas sobre lo que significa ser humano. En este entorno 4.0 que nos está tocando vivir, pues empieza a haber algunas preguntas, nuevas preguntas que hasta ahora no nos habíamos planteado. Si un coche autónomo tiene un accidente, ¿qué va a pasar? ¿A quién va a salvar la vida el coche autónomo? ¿Al conductor? ¿Al peatón? Para dar respuesta a preguntas como esta, tanto la industria como el mundo de la educación buscan nuevas soluciones. Y en esa búsqueda se enmarca el proyecto piloto valores 4.0 del centro de investigación de formación profesional de Euskadi, Técnica. Uno de los símbolos del proyecto ya son estas gafas 3D, que es algo bastante casi vintage en este momento, estas gafas 3D, pero lo que nos permiten es jugar con la idea de que tenemos que aprender a mirar la realidad con unos nuevos ojos. Tenemos que aprender a mirar la realidad en las tres dimensiones de la responsabilidad social. Ya no vale con saber solo ser experto tecnológicamente, sino que al final si todos saben de tecnología no te vas a diferenciar. Entonces es importante que seas capaz de trabajar en equipo, que respetes, que tengas una conciencia de querer cambiar las cosas, de hacer las cosas bien. Gua hasi iran dasi ginean, pertsona plan batekin, gu obeto ezagutzeko, norgean, zelbure dauzkan bizitzan, eta zer lortu nahi deun. Eta gero hasi ginean profesional bezelare baita, zer lortu nahi genun. Hortako bala anduitegu, hainbat gai, empatia, solidaritatea. En definitiva, Valores 4.0, junto a otras metodologías y proyectos de técnica, pretende formar a estudiantes y profesionales para que se adapten a las nuevas necesidades y a los nuevos tiempos. El objetivo es proporcionar, mediante un análisis crítico de la realidad, herramientas para que puedan cambiar lo que no les gusta y ayudar así al desarrollo de las personas para una sociedad solidaria, inclusiva y sostenible. Nosotros trabajamos primeramente con el profesorado. Lo que hacemos son talleres de formación con el profesorado que luego repiten con el alumnado. Además de esto, cada equipo docente prepara un plan de integración de los valores en el ciclo, de tal forma que ese ciclo formativo queda ya con los valores integrados en el modelo de formación. Como profesores hemos aprendido a mirar hacia adentro nosotros, pero también en confiar mucho más en los alumnos. Bueno, al final lo que aprendemos es lo importante que es transmitir un poco estos valores a los alumnos. En cualquier cosa que hacemos, pues darle un plus más, ponernos las gafas y un poco ver el mundo con otra visión. Pues al principio, como se diferencia mucho de los temas técnicos, pues les cuesta mucho entrar en papel, pero poco a poco van sacando las cosas y las inquietudes que tienen dentro y terminan siendo unos talleres muy bonitos y que aportan mucho. En este proyecto de técnica participan cerca de 100 profesores y 1.400 alumnos de 21 centros educativos. Cada centro ha creado también un espacio denominado Rincón de los Valores. En el mismo se muestran las acciones y reflexiones puestas en marcha por los alumnos. Por ejemplo, a principios de curso hacemos una excursión con los alumnos para que se conozcan y hasta este curso pues era hacer un paseo andando y este año hemos ido a limpiar una playa. Entonces, pues al ser un montón de manos, pues ha sido muy interesante que los alumnos puedan darse cuenta que con poco tiempo se puedan hacer grandes cosas. ¡Guin ginoan taier bat, eta taier horretan gutariko bakoitzak bere egunerokuan mundu hau betzeko eginhalzien ekinzak aztertu ginoan eta saldu. Bersiclatu, energiabillera murriztu eta olako goza desberiñak urten zienta al dian. Muguitolosa, dala astean behin, ba, hain bat dekuta eixo aste irakas lesberiñak eta adiñako perxonekin edo laguntzar duten perxonekin, ba, ibilbida txiki kemate dia. Estas son solo algunas de las acciones realizadas por los alumnos y profesores de FP Euskadi dentro del proyecto Valores 4.0. Juguetes para niños diseñados con impresora 3D para donar a la Cruz Roja. Un proyecto para conseguir dinero para un pueblo nepalí. Y las acciones llevadas a cabo con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Son otros ejemplos de este proyecto. Detrás de Valores 4.0 se encuentra también la necesidad de dar respuesta a una demanda de la industria en las empresas. Por ejemplo, cada vez son más las entidades que han asumido la denominada Responsabilidad Social Corporativa. La RSC o Responsabilidad Social Corporativa se entiende como la contribución voluntaria que las empresas llevan a cabo dentro del ámbito social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su posicionamiento competitivo y su valor añadido. Ternua Group es una de las empresas que ha hecho suya esta iniciativa y así lo ha querido mostrar en una Masterclass a los alumnos de formación profesional. Para nosotros los valores son muy importantes, desde la que es la originalidad de nuestros productos a la innovación, al compromiso y también al tema de la valentía a la hora de afrontar los temas. Entendemos que los negocios no se pueden hacer de cualquier manera y que tenemos que priorizar los temas. Desde nuestro compromiso dentro de la economía circular, de la innovación sostenible, de nuestro compromiso con nuestro entorno, con nuestra tierra, con nuestro idioma. Dentro de esos compromisos hay que entender este proyecto de Ternua, basado en la lana de la oveja lacha. Se producen dos millones y medio de kilos de lana por año, que no tienen uso comercial. Ternua trata de dar una solución sostenible a un residuo con el que no se sabe qué hacer. El proyecto de Técnica pretende poner en valor a las personas para hacer frente a todas las nuevas transformaciones y situaciones que está viviendo el mundo. El proyecto va por el tema de inspirar. Lo que intentamos es concienciar e inspirar al alumnado. Estamos buscando changemakers o personas que sean agentes de cambio, capaces de crear un cambio positivo en la empresa en la que entren a trabajar, en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!